Bueno, ¿y desde cuándo estás en la situación de calle? Nada, fui en la calle, desde que tengo 5 años, vivía con mi viejo, pero me chupaba, chupaba mucho alcohol, y se ponía violento, me bajaba hasta que un día decidí arrajarme. ¿Y tu viejo vive? Mi vieja falleció cuando era muy chica, y desde que me arrajeé en mi viejo no fue nada. Fue a ir a la calle y tenía que vestirme como pibes, porque las minas no consiguen trabajar con familia. Y un día, una viejita, me dio un cajón, un cajón para poder usar zapatos y poder empezar a trabajar. Y nada, siempre estaba la cana ahí, montando, no dejándote de vivir, se encerraban todo el tiempo en la cárcel, me pegaban, me pegaban todo el tiempo, se encerraban por avancia, se encerraban por lo que es boludez, porque estabas corriendo, porque estabas a la noche caminando y me tenías en un hogar, todo el tiempo te encerraban, buscábamos a querer jugar y te encerraban. Yo lo que quería era jugar al fútbol, jugar a Atlanta, yo amo la camiseta. Quería poder triunfar, quería, aunque es complicado, pero quería poder ser libre, y yo siempre, en la cana, en la cana, en la cana, no, no me dejaban vivir, y nada, no sé, yo nunca hice nada, nunca les hice nada, no sé por qué se la agarran conmigo, por qué se la agarran con la gente en la calle cuando no hacen nada, la verdad que no entiendo. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero no te prometo nada.